Buenas tardes amigos y bienvenido a otro de mis vídeos sobre los Beatles. En este caso les voy a mostrar la Box of Vision, la caja de la visión del cuarteto, que es una caja que sirve para guardar toda su discografía remasterizada y que también incluye dos libros, uno en tapadura y uno que es una catalogografía. Bueno, en la primera parte de la caja tenemos lo que les estaba comentando previamente, la catalografía que es un pequeño libro que les muestro en un momento. Posteriormente tenemos los primeros cuatro álbumes de estudio del cuarteto, Please Please Me, With The Beatles, A Her This Night y Beatles For Sale, Beatles en Venta. Vamos con A Her This Night y les voy a mostrar cómo van colocados en la caja. Primero tenemos el disco en tamaño de J-Pack, en cartoncito, comúnmente llamado acá. El disco Parlophone y en la parte de acá se guarda el booklet de todos los discos. En este caso, A Her This Night, ¿ok? Me gusta porque realmente te mantiene en muy buen estado los discos, o sea, realmente es como si los acabaras de comprar ayer o hoy. O sea, se mantienen en muy muy buen estado. Y aparte que le da mucho realza a tu colección. La segunda parte de la caja está Help, Rubber Soul, Revolver, uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, sin duda, este disco. El Sargento Pimienta, el mejor álbum de la historia según a Rolling Stone, publicado en la revista de los 500 mejores álbumes de la historia en el año 2003. Magical Mystery Tour, que es el CD, no el EP, que salió originalmente en 1967, solamente en Estados Unidos. En Inglaterra no salió así, salió como EP, que nada más traía, si mal no recuerdo, seis canciones. Seguimos con el álbum blanco, que es el único álbum doble de su discografía, y obviamente ocupa dos espacios. Mi álbum favorito de todos, The Y Album. Yellow Submarine, álbum de 1969. Y en esta parte tenemos sus dos discos finales, su álbum final, realmente bien elaborado, que fue Ivy Road, un disco realmente extraordinario en toda la extensión de la palabra, y Let It Be, publicado en 1970. Aparte de los sencillos que no vienen incluidos en dos discos, que es el Pass Masters Vol. 1 y el Pass Masters Vol. 2, que digamos que trae todos los éxitos que sacaron en los 60. Posteriormente vienen las recopilaciones, en este caso el álbum rojo y el álbum azul, igual que traen todos sus más grandes textos del cuarteto. En esta parte vienen las, bueno, la BBC Vol. 1, algunos discos que tengo de las antologías, en este caso el Vol. 2 de la antología, y los bucles correspondientes de la antología número 2 y la antología número 3. Finalmente tenemos el soundtrack de Yellow Submarine, publicado el disco en 1999 y remasterizado en 2012 me parece. Let It Be Naked, un disco que vale la pena escuchar. El disco que tal vez todos los Beatles hubieran querido sacar, y no el lamentable disco que salió en 1970, que fue producido y orquestado por Billy Spector en vez de George Martin. Realmente un disco bastante, bastante bueno. One, sus 27 número 1, que salieron en Estados Unidos y en Inglaterra. Y el último disco hasta ahora, del año 2006, que es Love, el Circus Late de los Beatles en el Mirage en Las Vegas. Bien, aparte de los discos, la caja, como estaba comentando al principio del video, trae dos libros. Este que es el Pasta Dura, que trae todas las imágenes de los discos de los Beatles en formato de acetato, en formato vinilo. Y lo interesante de esto es que trae los álbumes británicos, como acá lo plasma, desde el Please Please Me, pasando por With The Beatles, A Harry's Night, Beatles For Sale, con su Gayful, Help, River Soul, Revolver, Sgt. Pepper. Y bueno, realmente todos los álbumes que salieron en Inglaterra en la década de los 60s, también trae el libro del Magical Mystery Tour. El álbum blanco, con su Gayful original que salió. Las fotografías que traía como insertos el disco, bueno, el vinilo original. El Yellow Submarine, Aby Road, Let It Be. Bien. Trae también los álbumes que salieron en Estados Unidos. Recordemos que en la década de los 60s, los álbumes ingleses salían solamente en Europa. Y los que salían en América eran los discos que se produjo, bueno, que daba Capitol Records. Entonces, obviamente cambiaron algunos. Como por ejemplo, en Basic With The Beatles, tuvieron Mid The Beatles, que fue el primer disco que llegó a América para que los estadounidenses conocieran al cuarteto. Y bueno, también trae todas las portadas de los álbumes que salieron en Estados Unidos en la década de los 60s. En mi opinión, a mí no se me hacen muy, muy buenos discos porque le quitaban muchas canciones que venían en los discos originales. Y las portadas no se me hacen tan bien del todo buenas como las británicas. Pero bueno, también son mi historia y también son dichas de mencionarse. El famoso carnicero. Y la portada que salió después porque esta fue censurada. The Beatles Yesterday and Today. The Beatles Hey Jude. Y bueno, acá también contiene los dos álbumes de 1970, después de la separación. Como el álbum azul. La BBC. El álbum rojo. Y bueno, realmente esto es lo que contiene el disco. El libro. De la Box AdVision. Bien. Por otra parte, acá está el libro pequeño. Que es la catalografía del cuarteto. Por ejemplo, traigo una pequeña introducción. Y bueno, acá tenemos el Please Please Me. Que fue el álbum sacado en Inglaterra. Que ese disco se dividió en dos. En Capital, en Estados Unidos. Como el The Beatles England Number One Vocal Group y The Early Beatles. El With The Beatles se dividió también en dos. En Meet The Beatles y The Beatles Second Album. Y así, Harry's Night igual se dividió en dos en Capital. En A Harry's Night, pero cambia la portada. Y en The Beatles Something New. Beatles For Sale. Fueron sacados de los discos en América. Como The Beatles 65 y The Beatles 6. Help. También son... Bueno, realmente Help salió igual. Pero las canciones, si se pueden observar, son distintas. Algunas. River Soul también salió en Estados Unidos. Pero con la diferencia que el logo cambia de color. Y también hay unas canciones que no incluyen de la versión británica. Y también el Yesterday and Today. Realmente es una gran colección. La Box AdVision. No sé si actualmente se siga vendiendo porque salió un tiraje ilimitado de cajas vacías y también con los discos remasterizados. Yo la compré vacía y fui obteniendo los discos remasterizados con el tiempo. Realmente es una gran objeto de colección de ellos. Que si tienen oportunidad de adquirirlo, háganlo. Porque sobre todo tiene un gran estilo y realza mucho lo que son los remasters. Yo pienso que es mucho mejor esta caja que la caja remasterizada estéreo de los Beatles sacada en 2009. Pero bueno, si pueden, adquíranla. Este fue mi video de hoy y bueno, espero que les haya gustado. Y próximamente estaré subiendo más. Gracias.